Las librerías ponen a la venta los libros de texto escolares pronto. Bueno, nosotros hemos empezado de... ...de hará un mes aproximadamente que venimos vendiendo libros. Algunos padres son más previsores. Hay padres que son precavidos y antes de irse de vacaciones... ...procuran ya tener los libros apartados y si han llegado pues ya se los llevan. Pero el grueso de las ventas se produce una vez comenzado el curso... ...y diferentes factores, especialmente este año. Será la crisis y lo que sea que se vienen comprando lo más tarde posible... ...y también pasa que con esto de las becas pues casi todo el mundo está esperando... ...a ver los libros que le dan y luego compran lo que les falta. Desde hace dos o tres años acabo los trabajadores sociales de los colegios... ...y es ellos en donde recae todo el peso. Entonces se puede decir que mientras que llegan los libros y hacen los pedidos y demás... ...pues se retrasa también un poco el empezar académicamente el curso con los libros. Aunque los destinatarios son los mismos, el perfil de los compradores... ...ha variado desde que se implantaron las becas de libros a través de los centros escolares. Los libros se vienen vendiendo casi igual. Bien, si no lo compran los padres pues bien se lo dan a través de las becas. Con las subvenciones que reciben de la ciudad autónoma, de la Consejería de Cultura y Educación... ...a través de esas subvenciones pues el colegio viendo el presupuesto que tiene... ...en base a eso y a los becados que hay, hacer los pedidos a las librerías que ellos vean pertinentes. El precio por alumno varía dependiendo de cada centro y del curso. Los de Educación Infantil son algo más baratos. Bueno, eso está en base de dependiendo en qué colegio esté. En un colegio concertado pues suele estar en Educación Infantil entre los 100, 100 hasta 100... ...porque 3, 4 y 5 años, pues 5 años llevan más libros en base a los libros que lleven en cada curso. En primaria y secundaria el coste se incrementa. Los libros de primaria y secundaria pues también depende de los colegios... ...porque hay unos colegios que le piden a unos más libros que otros, ¿no? Pero vamos sobre 200, 250 más o menos, pues también viene a salir cada curso. Unos 200 euros de media por alumno en libros y material escolar. Una cantidad que hace que el comienzo del curso se note en muchos hogares.